Hola a todos los viñadictos, aquí estamos con los últimos coletazos del invierno, pero muchas cubiertas estaban en modo primavera. Una de las cosas que os comentamos de la gestión de cubiertas vegetales es que nosotros con el tema del abonado, la aplicación del estiércol, lo hacemos en medio de la calle. Y esto tiene sentido de seguir potenciando el desarrollo de una masa vegetativa interesante. En este caso está puesta en el cruzo de línea, está aplicado el estiércol aquí. Y a uno me decís, pero no lo entierras ni nada. Pues no, aquí se queda. Y en esta finca llevamos haciendo esto, creo que tres o cuatro años. Y con las cubiertas llevamos como, no sé, como doce o catorce. Fijaos el vigor, esto es una plantación joven. Va a ser el primer año que producimos en Candelabro. Y buen desarrollo. Bueno, al final tiene una serie de porqués hacemos esto y no lo enterramos. Y si empezamos a conocer cómo funcionan los suelos, entenderemos por qué estamos haciendo ciertas prácticas y no replicar modelos que quizás conocemos hacia dónde nos van a llevar y no nos gusta hacia dónde nos están llevando. Sin embargo, con esta gestión estamos teniendo viñedos fértiles, productivos, sostenibles, reduciendo la erosión. En este caso ya veis que hemos pasado intercepas. Pues bueno, es la opción que optamos en estos primeros años de plantación, pasar intercepas y la calle sin labrar. Entonces, luego la cubierta irá expandiéndose un poquito más al centro y en verano prácticamente no tocaremos más que un pequeño margen de bajo la cepa. Pero en las nuevas plantaciones ya estamos cambiando esa manera de trabajar, sobre todo moviendo el gotero de ahí, ¿no? Vale, os voy a seguir explicando cosas de estas que creo que tenemos que ir dando claves a cómo poder hacer una buena gestión y que es posible y que es viable, incluso es más rentable que seguir labrando y labrando de manera insistente y recurrente. Saluda a todos.